El diputado Guadalberto Arispe, perteneciente a la revista del movimiento al socialismo, denunció el miércoles que se llevó a cabo otra fiesta con strippers y bebidas alcohólicas en las instalaciones del Intel Santa Cruz. Esta nueva denuncia se suma a la anterior reportada en la ciudad de La Paz. Pregunto al ministro Montaño si ha ocurrido lo mismo. Yo tengo los nombres completos que me han pasado y tengo las imágenes acá. Esto no es de La Paz, esto es de Santa Cruz. Y sería la misma fecha que ha ocurrido en La Paz. Esa es la hipótesis que tenemos. Intel también en Santa Cruz, en la regional Santa Cruz. Ahora, este personal también ha sido dado de baja, cambiado. Eso es la consulta. Ahora, si es el mismo día que en La Paz, en Santa Cruz, o sea, es una política de Intel, eso es nuestra consulta. Yo entiendo que toda persona está en su derecho de hacer lo que tenga que hacer, pero las instituciones pues no están para eso. Esa es la cuestionante. Yo estoy seguro que cualquier periodista, cualquier compañero, tiene, digamos, su espacio. Días atrás, el diputado José Manuel Armachéa de Comunidad Ciudadana hizo una denuncia similar sobre una fiesta con alcohol y strippers en las instalaciones de Ente La Paz. En respuesta, el ministro de Deudas Públicas, Edgar Montaño, anunció la renuncia de dos de los gerentes de esta entidad pública.